La pirata es una fábrica joven relativamente, la fábrica la montamos en 2015, en octubre de 2015 hicimos la inauguración, pero veníamos de, o al menos yo venía de un trabajo previo como gipsy, como cervecero nómada, desde 2012. Seis años de recorrido, aunque solo dos, dos y medio con fábrica. Nos gusta decir que hacemos cervezas incendiarias, queremos decir que despierten algo en la persona que está probando la cerveza, o sea, que te genere algo, pero al final es un poco como el arte, ¿no? Aquí elaboramos prácticamente de todo, seguramente lo que más hemos hecho son hipas, cervezas lupuladas, pero también muchas impenias stouts. Nos gusta mucho jugar también con barricas y vamos creciendo el parque de barricas, cada vez tenemos más. Vamos a ir potenciando cada vez más también el Barrel Age. Creo que el gipsy está muy bien como para tomar un pulso al mercado y ver si realmente lo que es tu hobby puedes llevarlo al terreno profesional, sin grandes inversiones y sin grandes riesgos, pero hay una falta de control sobre el producto final muy grande, no decides cuándo fabricas, entonces tienes muchos riesgos de roturas de stock, vas por encima del precio de mercado, entonces nosotros con la fábrica podemos controlar absolutamente todo el proceso, si algo sale bien es gracias a nosotros, si algo sale mal también. Sobre todo para mí es el control sobre el producto final. De aquí cinco años, pues yo creo que tendremos un proyecto consolidado, tenemos una estructura de empresa, habremos crecido más, pero espero que no sea una barbaridad más, que los ritmos de crecimiento que hemos venido teniendo los tres últimos años sobre todo, cada vez sean un poco menos. Creo que tendremos un control de calidad mucho más bestia, que es lo que estamos focalizándonos ahora, el laboratorio y controles microbiológicos y tal. Seguiremos haciendo las empresas que nos gusta hacer y la que esperamos que la gente le guste de ver. A nivel nacional, considero que venimos desde el año 2012 con un boom muy grande de fábricas, de marcas, sobre todo donde creo que se ha notado más es el crecimiento de la calidad. Y eso creo que es un reflejo de que el mercado está madurando, como muchos decían, esto no es una moda y ha venido para quedarse. ¡Gracias! 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 Gracias.